¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos como siempre a este contacto semanal que tenemos a través de Magazine Sport en este verano 2020, en un verano en el cual hemos tomado otra filosofía con Magazine. Ustedes ya lo vienen disfrutando semana tras semana con estos mano a mano que tenemos con distintas personalidades del deporte de nuestra ciudad. Esta noche va a ser también una noche especial. Vamos a estar charlando con un jugador o exjugador. Vamos a ver si ya está definido o no está definido el tema. Pero lo cierto es que es uno de los jugadores, al menos a mi criterio, es uno de los mejores jugadores que he visto de Torkins jugar aquí en nuestra ciudad. Un jugador que la gente lo ha podido disfrutar y todos lo hemos disfrutado. Algunos rivales lo han padecido, pero en definitiva, cuando uno habla de fútbol y cuando habla del buen juego, realmente uno, más allá de que sea simpatizante o no de uno u otro club, lo importante es, aquellos a los que nos gusta el fútbol, es ponernos del otro lado del alambrado. Y bueno, reitero, alguno lo padecerá, otro lo disfrutará, pero en definitiva, aquellos que saben de fútbol, realmente uno lo disfruta desde afuera. Y hoy vamos a tener este lujito que nos vamos a estar dando en esta hora de programa con Magazine para poder charlar con el señor Hernán Bilbao. ¿Cómo onda Hernán? Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación, un saludo para la gente, así que bueno, acá estamos. Bueno, hablamos fuera de cámara hacía rato que no charlábamos, al menos acá en el canal, hemos hecho muchas notas a lo largo de tu carrera, pero en el canal hacía rato que no venías al menos a Magazine. Yo pensé que era menos tiempo, pero bueno, creo que ha sido y ha pasado bastante tiempo. Sí, sí, hemos hecho notas dentro de la cancha, pero hace rato que no venía al estudio. Bueno Hernán, a ver, vamos a comenzar hablando un poco de tu historia, de tu trayectoria, pero por un ratito vamos a arrancar por el final. Yo en la presentación no sabía cómo presentarte, si como un jugador en actividad o un exjugador, ¿lo tenés definido o vos tampoco lo tenés definido? No, no, buena pregunta. La tendría que haber dejado para el final, pero bueno, arrancamos al revés. Pasan cosas por la cabeza, lógicamente, uno quiere o quisiera poder haber retirado dentro de la cancha, pero bueno, han pasado cosas que pasan a cualquier jugador de fútbol, que son las famosas lesiones y, quiera o no, condicionaron a que yo no esté dentro de una cancha. Y bueno, hoy por hoy soy más exjugador que así, que ya estaría. Pero bueno, uno por ahí se venía y vuela, pero nada, calculo que ya está. Bueno, sobre el final del programa vamos a ahondar un poquitito más sobre ese tema. Pero vamos a comenzar hablando, y yo te mostraba hoy, antes de arrancar con el programa, te mostraba una foto en blanco y negro, ya existía la foto de color, pero digo una foto en blanco y negro de Hernán Bilbao, muy chiquito, ya con la cinta de capitán, cancha automoto, pisando la pelota. Cuando ves esa imagen, 40 años después, ¿qué ves ahí? Nostalgia, porque la tengo en la foto. Me acuerdo que mi vieja me la guardaba, me la hacía en los álbumes y me la pegaba. Y fue una nota en el observador serrano que la recuerdo perfectamente. Así que nada, produce nostalgia. Imagínate que la cancha de automoto no tenía ni alambrado, ni el paredón abajo que sostiene el alambrado. Así que era todo muy amateur, y era todo muy a pulmón. Así que nada, feliz, era más potrero. ¿Cómo llegaste a automoto? ¿Eras la familia simpatizante del club? ¿Llegaste por amigos? ¿Llegaste por decisión propia? Mi familia, mi viejo por ahí era un poco simpatizante de automoto. No eran fanáticos. Yo vivía una cuadra de la cancha. Me llevaron un día, fui a entrenar, fui con unos amigos vecinos. Empezamos a ir. Bueno, empezamos para practicar. Un día fui a ver un partido y me quisieron meter a la cancha de prepo y yo me agarré de miedo porque no... Fui a mirar y de golpe ya me querían cambiar y meter. Después sí, empecé a jugar, me fiché y empecé ahí. El amor con el club y bueno, hasta el día de hoy perdura. ¿Quiénes eran tus compañeros en aquel momento, cuando recién arrancabas? Yo empecé en la 78, que eran dos clases más grandes. Y ahí jugaba, para que tengas una referencia, el Paqui Cavalotti. Jugaba Cabeza García. Jugaba Alarco Laucha. Después el Nishi Ábalos. Jugaban algunos 79 también, el Bordeaux, el Azaric. Varios. Por ahí me olvido de algunos, pero bueno. Sí, empecé en esa categoría. Te nombré, bueno, el Kelo Calgano, que por ahí lo recordás, que jugaba en Peñarol de Piu y después. Empezamos en esa categoría, la Liga del Sur de Bahía. ¿Ya era la época en que se jugaba, digamos, Liga de las Sierras y también Bahía Blanca, o solamente Liga de Bahía Blanca? Se hacía la Liga de Bahía, de Liga del Sur, que era con todos los equipos de la zona. Arrancaba en marzo más o menos hasta octubre. Y en noviembre y diciembre se hacía la Liga de las Sierras, porque eran cuatro equipos, que eran Unión, Automoto, Porteño y Sierra de la Ventana. Capaz me estoy olvidando de alguno. Pero como eran tan pocos equipos, se hacía un torneíto que duraba un mes y pico. No duraba mucho. Pero la mayor competencia que hacíamos durante el año era la Liga del Sur. ¿Y cómo fueron esos comienzos? ¿Siempre fuiste delantero? ¿Arrancaste un poquito más atrás? ¿En qué puesto tal vez te gustaba jugar más? No, no. Siempre fui delantero. Siempre jugaba por lo general de nueve. Mantuve los primeros tres años, sí, delantero. Y me ponían ahí porque era, bueno, por ahí, en ese momento era bastante rápido. Así que nada, me ponían ahí. ¿Recordás, a ver, los primeros técnicos? ¿Cómo eran los entrenamientos? Muy distinto ahora. Muy distinto eran, por lo general, era definición, alguna... Maltita a la cancha como entrada en calor. Algunos pateábamos al arco, algunos pases, pero no mucho más de eso. Y ya enseguida piconcito, porque era realmente lo que nos gustaba. Ha cambiado mucho la estrategia de enseñanza. Bueno, pero en ese momento había más patrero, me parece. Era otra cosa. No mucho más. ¿Y tus formadores quiénes fueron al principio? Ah, ¿tus formadores? Claro. Los primeros entrenadores que eran gente con buena voluntad del club, ex jugadores de la institución. Ex jugadores de la institución. En su momento estuvo el Chocha, enseñándonos. Había algunos profesores de Bahía que traían al club. Eran más bien profesores, no eran más bien entrenadores. Después tuvo un tal Cabaña, que era el padre de Andrés Boliac. Por ahí, capaz que alguna gente se acuerda, porque por ahí él tenía una carnicería. Por ahí la gente grande, por ahí se va a acordar. Y después, bueno, fueron mis últimos entrenadores, porque después ya me fui para Bahía yo. Porque antes se hacían las infantiles, después no había menores. Eran las cuatro categorías más chicas, que eran la séptima, octava, novena y décima, que eran los cuatro años más chicos e inferiores, y no había menores. En ese entonces, entonces sí, o daba el salto a reserva, o ibas a algún lado a seguir jugando, a ver, ¿cómo eras dentro de la cancha en esos comienzos? Vos decías, bueno, rápido, yo recuerdo haber visto resúmenes, obviamente en la tele, al principio no estaba en aquel momento, pero sí ver los resúmenes en la estadística, y no sé, había siete goles de automoto, eran seis de Bilbao, o los siete, eras goleador, eras un jugador determinante, ya muy chiquito, o sea, ya marcabas una diferencia de muy chiquito. Te lo digo yo para que no te dé vergüenza, porque aparte los números hablaban por sí solos. Sí, justo en la etapa más chica era goleador, era más hábil, por haber empezado un poquito más de grande, como te decía, que había empezado dos clases más arriba de la mía, eso me dio, por ejemplo, experiencia, y bueno, a la hora de jugar con mi categoría, podía hacer una diferencia, y podía marcar una ventaja, salvando la humildad, pero creo que la marcaba. Y encima eran equipos que se jugaban a la iglesia de sur, de Bahía que eran competitivos, y antes teníamos categorías, de cuatro categorías, por ahí teníamos dos competitivas, las otras dos eran más bien formativas, más bien de juego, más que nada, porque para que los chicos estén en un club, y darles la oportunidad que jueguen, porque por ahí había diferencia con los chicos de Bahía, que por ahí al tener cantidad de jugadores, ellos puedan elegir, y bueno, lógicamente el embudo es mucho más fácil para ellos, que para nosotros, que nosotros la peleamos acá a pulmón. Y eso de pelearla a pulmón, contarle a la gente, sobre todo a los chicos, que te tienen como referente dentro de una institución, que te conocen obviamente, cómo era el tema de la indumentaria, el tema, vos ya diste algunos detalles de cómo era en la cancha, los vestuarios, si se viajaba en colectivo o no. Si se viajaba en colectivo, el famoso, bueno, vos lo habrás viajado también. Sí, también. Entre asiento y asiento metían unos tablones, y en un colectivo, que para que entraban 20 personas, entrábamos 50, y bueno, y gracias a Dios nunca pasó nada, eso era bueno, pero íbamos felices y contentos, con poco éramos felices, no existía el celular, no existían un montón de cosas, que nosotros con el fútbol éramos totalmente felices, así tal cual le describe la palabra. Los viajes eran muy lindos, las canchas no eran de lo mejor, no tenían el cuidado que tenían hoy en día, las pelotas no eran las mejores, pero bueno, son épocas que a uno lo marcan, porque le disfruta igual, y las vive, las vive con todas las letras. Vos decías, con poco éramos felices, digo, tal vez se valoraba mucho más antes, lo poco que había. Sí, porque disfrutábamos en la salida, porque, imaginate, porque no había avanzado bastante, ha crecido bastante, y tiene otras alternativas, otros deportes, antes por ahí los chicos no tenían, salvo el fútbol, en algún otro deporte que puedan desarrollarse, y bueno, por ahí el que no jugaba al fútbol, no tenía otra forma de integrarse al mundo del deporte, hoy, gracias a Dios, tenemos otra alternativa, y eso nos da que, bueno, alternativas que, que el chico pueda generar un mundo que sea, que tenga capacidad para hacer algún deporte, o alguna actividad. ¿Qué recordás de los clásicos, los primeros clásicos? ¿Cuándo eras chico? Los primeros clásicos, ¿Se vivía con mucha adrenalina, angustia, nerviosismo? Se vive igual, desde chiquitos, hasta de grandes, se viven igual, porque le preguntaba a un pibe, capaz que la noche anterior no puede dormir, le preguntaba a uno que va a jugar una, algún cruce, o alguna situación de, de adrenalina pura, no pueden dormir, salvo que andés, todo el día, y más si dormís siesta, si dormís siesta, te la encargo la noche, así que, das vueltas para acá, para allá, y se vive, se vive, se vive lindo. Bueno, ¿fuiste campeón en inferiores con Automoto? En la Liga de las Sierras, en la Liga de Bahía, llegamos a las instancias finales, pero bueno, como te decía hoy, era muy difícil, eh, ganar, allá. Acá creo que hemos salido campeones, no recuerdo, pero sí, varias veces. Y allá, cuando, digamos, vos decías, bueno, jugaban en la Liga de Bahía Blanca, en la Liga del Sur, y en qué, en qué momento, te llega esta posibilidad, de, de pegar este salto, eh, y no sé si te descubren, vos buscás otro camino, no sé cómo se da esa situación, para que vos vayas a Bahía Blanca a jugar. Eh, justo estaba, un técnico que era, se llamaba Moschetti, eh, esa etapa, justo yo que iban a jugar todos los años, eh, un campeonato a, a distintas partes del país, eh, y justo ese año, fueron a, a, a Concepción del Uruguay, y bueno, me invitaron como refuerzo, y bueno, ahí tuve la, la posibilidad de que me conozcan, de que, de, de hacer un buen campeonato, eh, imagínate que llegamos a la final y, un equipo, con todos los equipos de todo el país, pudimos llegar a la final y jugar con Moca, que no es cosa fácil, este, bueno, nos ganaron 5 a 0, pero, eh, una experiencia divina, enriquecedora, y, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí tendría, 12 años, era chico, chico, 12 años, 13, y bueno, después quedó esa, ese vínculo con el club, con el club Iniers, y bueno, después cuando terminé la forma infantil, Automoto, agradecido, me dio la posibilidad de, de, ir para allá, eh, así que bueno, fue mi, mi, creo que fue un crecimiento para mí, porque iba a jugar a otro nivel, y otra, otra forma de entrenamiento, entrenaba todos los días, acá entrenaba dos días, eh, creo que, fue un salto de calidad, y, creo que, bueno, me costó adaptar, porque a todos nos cuesta, seguramente, otro ritmo, otras situaciones, eh, y nada, me costó, hasta que me fui amalgamando, y bueno, este, si bien viajaba, no iba a entrenar allá, viajaba para jugar, eh, después, cuando me fui a estudiar allá, sí, ahí fui directamente a, 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 bueno, a entrenar allá. ¿Cuántos años tenías cuando ya directamente te fuiste a Liniers? ¿Dejaste automoto y te fuiste a Liniers? Creo que empecé a los 14, a los 14 años, 14, 15, 16, 17. ¿Y tuviste vinculado de esa edad, hasta qué edad con Liniers? Hasta los 25, fueron casi 10, 11 años. O sea que, la gran parte futbolística de tu vida fue, y, estuvo muy involucrada con Liniers, de la mano con Liniers. Sí, 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 porque, bueno, tuve la posibilidad de debutar en primera, tuve la posibilidad de, de jugar algunos torneos importantes, y, sí, los primeros pasos, en el fútbol grande, los di con Liniers. Y muchos destacan, eh, las inferiores, lo que es la parte formativa de Liniers. Recuerdo ver, cuando charlamos en Magazine, en el primer programa de este año, con Sergio Martínez, que él se fue también, con 12, 13 años a, a Liniers, marcaba esto, es una escuela de, de fútbol, y, dice, en los 80, cuando él era chico, y fue a Liniers, dice, se trabajaba de una manera muy parecida, a lo que se trabaja hoy. Dice, es como que, estaban muy adelantados para la época, estamos hablando de hace 30 años para atrás, en cuanto al manejo, de la parte técnica, manejo de grupo, o sea, digo, a vos te tocó, años después, seguir esa misma línea de trabajo. Eh, sí, sí, porque, es algo novedoso para nosotros, el entrenamiento era mucho más fuerte, físicamente, eran, de un alto volumen, y de una alta intensidad, eh, era como una base muy importante, para después jugar en primera, eh, los entrenamientos, sí, eran distintos, no sé si tan parecido ahora, pero, gran parte, eh, de lo que hoy se ve, han, eh, detalles que, que han medido mejorando con el tiempo, pero, sí, ya eran en un adelantado para, para, para la época, eh, los dos, hoy en día, los demás clubes de Bahía, creo que han emparejado bastante, eh, eh, en esa época por ahí, capaz que había alguno con más plata, o más, recursos económicos que, eh, que por ahí, incursionaban en otras ligas, o en otros torneos regionales, Linier fue, de a poquito, fue incursionando con, con gente del club, con gente de, echa la cantera, que por ahí esto, eso hizo que, bueno, Linier esté bien visto por ahí, eh, como club, y como, bueno, como entidad en Bahía, ¿no? eh, ¿qué formadores, eh, recordás o destacás, que tuviste justamente en Linier? En Linier tuve muchos, eh, tuve, como te decía, personas, bueno, ahí uno está, este, Nicolini, que era un muchacho, que, que, bueno, después falleció, que, que hicieron los primeros años, después estuve Daniel Pratt, que por ahí es conocido, este, César López, que por ahí, también tuvo un interinato, ahí creo que, con Linier, eh, eh, bueno, con Néstor Herrero, que era el tipo, el coordinador de, del fútbol menor, eh, con mucha visión, y con mucho, trabajo dentro, eh, de Linier, y, y dentro de la Inferiore, eh, y después, bueno, mucha cantidad de técnicos, este, de primera, ¿no? que hay ni que error tanto. Vamos a hacer una breve pausa, ¿me seguís acompañando, sí? Dale, dale. Vale, muy bien, vamos a hacer una breve pausa, y después seguimos charlando con Hernán, el mago Bilbao. Pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete! En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad, generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario, mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquins. Continuamos en Magazine, segundo bloque de este programa, este mano a mano que estamos teniendo con Hernán Bilbao. Hernán, bueno, ya hemos hecho un recorrido por las inferiores, cuando estuviste en Automoto, también las inferiores en Liniers. ¿En qué momento llega la convocatoria en Liniers para hacer tu debut oficial en Primera División? ¿Cuántos años tenías? ¿En qué momento fue? Fue algo medio sorpresivo porque justo la primera estaba a punto de salir campeón y justo el combinado de reserva había ido a otra ciudad, no me acuerdo a qué ciudad, a jugar un torneo y yo ya estaba entrenando más o menos con Primera Reserva y en un momento dado miro porque daba la formación, le pegaban la famosa lista que eran los que iban a jugar y aparece mi nombre, con una yo total sorprendida totalmente. Éramos tres chicos, uno era el París Sanícola, por ahí que lo pasó por el club, otro chico me parece que era el fraco Fibillar, que también era de la zona, era de Villalonga y aparecía yo como suplente. O sea que fue caída del cielo porque creo que tenía seis, siete años, no me acuerdo bien y justo ese partido jugamos con Huracán y me tuvo toda la posibilidad de poder debutar y entrar y para colmo debutaron y dieron la vuelta, así que en el primer partido dio una vuelta, así que fue muy loco y bueno, fue justo pero fue por una circunstancia que la reserva o la mayoría de que estaban compitiendo en ese torneo se fueron y bueno, tuve la posibilidad. Después me costó un poquito más amagamarme hasta afianzarme en lo que es la primera pero bueno, ese fue mi primer debut, así que fue una historia muy linda. Así que año 96 sería. 96, 97, tenemos guardo bien ahora. ¿Y el técnico? Néstor Herrero me parece. Néstor Herrero te hace debutar en primera. Néstor Herrero, sí, sí, sí. Néstor Herrero le ha marcado la vida a cantidad de jugadores. Creo que sí, creo que la cantidad. Dicen que dentro y fuera de la cancha. Y a mí, muchas cosas me han marcado. Me las has hecho pagar y... No fuiste muy disciplinado y... No, no, porque él me quería, en su momento me quería, yo estaba viendo acá, eran entre comisiones y mamás y tenía que irme a independizar y yo me sentía bien acá en la secundaria y me tenía que ir a vivir a Bahía, independizarme ya a una edad muy temprana que por ahí... No sé si estaba preparado. Y opté por seguir acá y me dice que el tren pasa una sola vez, me dijo. Y bueno, después pagué derecho de piso un poco, pero bueno. Él me quería llevar porque calculo yo que me venía, me vería condiciones. Y bueno, yo opté por... Porque capaz que no tenía ese hambre de ser jugador de fútbol por esperar a su momento. Así que bueno, me fui un poquito más tarde. Y a ver, volviendo un cachito para atrás, ese equipo campeón del cual debutaste y diste la vuelta olímpica, ¿qué jugadores había en ese plantel? Por nombrar alguno, como para tener referencia. Sí, sí. En ese momento estaba Puglia Fito, estaba Mosei, Yulita, Malerba, Olea, el Calzón Echeverría. Sí. Sí, sí. Muchos. Chapi Areneta, Walter Carrió, todos los jugadores con gran recorrido, ¿no? Por ahí me estoy olvidando de alguno, pero encima siempre por ahí en los torneos regionales se traían algún refuerzo y más potenciaba el equipo. ¿Y cuándo empezaste a ser un poco de pie en equipo de primera división donde ya eras más protagonista en Liniers? Y también tipo 17, 18, ya afiancé porque, bueno, Liniers tenía la posibilidad de jugar dos torneos a la vez y eso a los pibes nos daba por ahí un plus porque ya podíamos ejecutar. En la primera local, por general, jugábamos siempre y por ahí alternaba por ahí en retitular y por ahí en suplente. Por ahí mayoría en suplente hasta que fui agarrando confianza porque imagínate que estaban refuerzos de la talla de... No sé, creo que jugué hasta entrené hasta con Rodrigo, en Gambirazzi. Estaba Pablo Díaz, que por ahí venían de refuerzo, otros muchachos que venían de Mar del Plata, que por ahí se hacía muy difícil la competencia, pero bueno, a uno no sirve para que se choque la cabeza contra la pared y bueno, sabiendo que por más que tengas condiciones, si no entrenás, si no sos un poquito disciplinado, no jugás. Es así. Y hoy el fútbol está muy físicamente, muy físico, perdón, alto, una intensidad muy elevada que tenés que estar preparado constantemente, adentro y fuera de la cancha. Y ahí vivías, digamos, de alguna manera, el fútbol de manera profesional prácticamente, ¿no? ¿Te dedicabas a eso? No, yo estaba estudiando también. Justo me fui a estudiar allá en la carrera de profesorado. Así que hacía las dos cosas a la vez. Imaginate que era muy difícil porque dentro de la carrera de profesorado de educación física tenés actividad física y el entrenamiento de fútbol era muy 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 bravo. Más natación que a mí el agua si vos hacés fútbol por ahí el deporte te pone un poquito más los músculos duros. El agua por ahí un poquito todo lo contrario te relaja y te cansa más. Imaginate hacer las dos cosas a la vez tenías que hacer un gran esfuerzo que por ahí le dabas prioridad al fútbol o le dabas prioridad a la carrera. Entonces tenía que tomar decisiones que por ahí eso me llegaba en una disyuntiva en mi cabeza que por ahí con las ganas de jugar al fútbol por ahí priorizabas más el fútbol que por ahí la carrera. Pero bueno trataba de más o menos emprolijar las dos cosas. Y Hernán vos dijiste en un momento que cuando llegó esa oportunidad que Herrero te dijo el tren pasa muy pocas veces vos decías no, no tenía en la cabeza esta cosa para vivir del fútbol. Era, digamos, lo vivías de esa manera no se te pasaba decir a ver tengo herramientas evidentemente las cosas las estoy haciendo bien y podría soñar con eso o en algún momento tal vez más tarde cae esa ficha. Sí, uno tiene la ilusión siempre en la cabeza y sueña y vuela continuamente como te decía hoy pero bueno qué sé yo uno entrenaba para jugar pero bueno después las decisiones las toma el técnico y uno tiene que estar preparado y tiene que aprender a veces a no creérsela y a sumar y a tratar de de mejorar otras cosas porque por algo no te ponen o por algo no estás convenciendo al técnico. Cuesta porque cuando sos pibe querés jugar a toda costa y por ahí vos pensás que tenés más condición de otro que estás jugando y por ahí es así pero capaz que el técnico en esa función ve otras cosas o ve otras situaciones que al equipo le hace mejor y por ahí cuando somos más chicos tenemos una un ego más individualismo pensamos más en nosotros mismos que cuando sos grande entonces creo que fue un aprendizaje creo que fue una situación linda que por ahí lo feo es entrenar y no jugar pero bueno me sirvió para el día de después. Yo te pido que me nombres algunos jugadores compañeros en los cuales vos te entendías muy bien digamos que realmente disfrutabas cuando salías a la cancha vayas a disfrutar el fútbol en cada partido pero digo a veces tenés algunos socios que realmente te hacen pasar un buen momento y lo disfrutás mucho más todavía el partido nombrame alguno y yo cuando justo tuve la oportunidad de agarrar mi mejor época lineal fue justo jugué con Miralles que por ahí estuvo en el fútbol de AFA con Olivi que también estuvo en el fútbol de AFA bueno muchos jugadores después bueno Chappi me entendía bastante bien cuando jugábamos en Linier y más bueno Toffey Blanco me entendía bastante bien que vino a jugar con Automoto porque eran los que más por ahí entendían el fútbol por ahí Linier se caracterizó siempre por por ganar físicamente por correr más y ser un equipo muy intenso por ahí los que más jugaban eran al fútbol por ahí eran los menos por ahí Linier buscaba otras características que bueno le ha dado muchas satisfacciones porque bueno mal no ha leído por eso decíamos que por ahí Linier era un adelantado por tu posición como nueve generalmente son los que van al choque van al roce te golpean y mucho había picas ya con alguno que vos decías nos toca tal equipo este fin de semana y nada te preparabas porque sabías que ahí ibas a cobrar ya a las menores cobraba pero bueno ir a jugar allá a White a distintos barrios de Bahía uno se va haciendo por ahí salía con la trompa así por ahí salía ganador pero bueno uno se va haciendo y los roces del fútbol los va aprendiendo recordá alguno que te haya pegado un defensor que digamos a este me pegaba pero salía a la cancha y también me pegaba y Sergio Escudero el de Sporting que jugó en el fútbol de AFA en todos lados era duro era durísimo te lo hacía sentir el rigor cuando me descuidaba me metía unos piñones abajo acá en la panza que me dejaba sin aire y te la tenías que comer y después tenías que encararlo de vuelta y cuando te pega dos piñones esos que encima tienen un brazo así que se pone complicado y encima uno que está haciendo las primeras armas es difícil el hermano también el hermano era bravísimo era muy muy duro y te hacían te marcado en el territorio y y bueno si bien después yo no jugaba tan bien tan de nueve pasé a jugar más de enganche y en algunos momentos jugué de carrilero aprendí ahí bueno que la ganó aprendí un poquito de lo que es la marca porque en su momento tenía menos marca que que fue a Mularo así que jugaba muy lindo todo bien pero para adelante lo difícil era para atrás y marcar así que nada bueno aprendí con eso y hacer el roce y hacer el juego físico y como se como se vivían los clásicos con Liniere esos partidos chivos Liniere justo Olimpo estaba en otra competencia el clásico de Liniere para el disco de Olimpo no había tanto tanto roce por ahí por ahí se empezó a hacer un poquito más clásico con con los equipos que jugaban los torneos regionales Bellavista en algún momento Villamitre pero fueron por la pica por la cantidad de partidos seguidos que por ahí jugábamos se fueron haciendo muy lindos pero con Olimpo jugábamos más lo que era torneo local porque Olimpo ya estaba en un nivel superior entonces no había tanta cantidad de gente y por ahí no se podía jugar más el fútbol no se picaba tanto y había más fútbol ¿Cómo te trataba la gente de Liniere y los rivales también? La gente los simpatizantes No, no, no bien, bien Liniere es un club muy familiar si bien tiene hinchada no es muy numerosa pero es muy familiar todo muy gente que te brinda su apoyo exigente pero bueno una gente muy amable ¿Y los rivales? Los rivales como todo el mundo ya tenés gente que te va a putear y gente que que te aprecia va, aprecia me lo de menos pero bueno cuando las localidades son bravas pero Partido así de visitante complicado para salir del vestuario para salir de la cancha te tocó situaciones así muy difíciles Sí, como ya viste ahí en Liniere ahí fue bravo adentro de la cancha pero una brava fue en San Juan que empezaron a saltar la gente para adentro de la cancha y bueno tuvimos que respalda aguantar porque era difícil y las policías no eran no eran la mayoría y bueno tuvimos que salir medio cuidarse entre ustedes entre ustedes eso eran los torneos de la cancha Sí, los torneos argentinos fuimos a San Juan y fue bravo porque justo ellos querían ganar a toda costa porque o descendíamos nosotros o descendía a Alto Sibi Alto Sibi quería o no tenía un peso superior y bueno se ve que en ese momento habían puesto una platita al presidente justo estaba en la tribuna para que ganen a toda costa a los jugadores y bueno ellos seguramente le venía bien muy bien en la parte económica y bueno íbamos ganando una serie y bueno después no dieron vuelta y en un momento se picó y se picó el mango así que bueno pero bueno son experiencias decir que dentro de todo nadie salió lastimado y la podemos contar porque antes era más bravo creerlo que no había tanta seguridad a ver voy a decir bravos está bien bravos en una situación en un partido en una cancha con rivales y demás ¿cómo eran los vestuarios? porque digo eso se lo pregunto a cada uno de los que he entrevistado hasta ahora cuando vos entrás al vestuario por primera vez al de primera y nada hay gente referente de años con títulos en sus espaldas con mucha experiencia mucho rodaje palabra autorizada ¿cómo fue esa experiencia de entrar al vestuario de Liniers de primera división? te pusiste en un rinconcito te fuiste cambiando a poquito no, eso te lo marca el técnico nosotros nos cambiamos en el vestuario visitante porque le llamamos los más pibes y en un momento me llamó el técnico y me dice mira, quiero que vayas a aquel vestuario que te cambie en un lugar busca el lugar que encuentres porque ya todos tienen su espacio todos tienen su territorio y bueno así que encontré un lugar después fui buscando otro fui escalando hasta encontrar un mejor lugar y nada ¿tuviste algún referente de alguna manera que te cobijó un poquito para decir bueno vení Nene por acá esto es así fijate y con el chap y me ha hecho gran amistad con los hermanos del cero grandes jugadores ellos bueno después fueron avanzando en su carrera el conejo Rayes que estuvo acá en automoto y Borralles más o menos con ellos me fui y entre todos los pibes nos fuimos ayudando para escalar porque ellos bueno ya tienen una referencia y ya tienen un nombre y no puedes invadir aparte antes se respetaba más hoy por ahí son más atrevidos los chicos goles a ver de los que has hecho con Liniers que lo recuerdes porque a veces no son partidos tal vez tan chivos o tan importantes sino que es el gol es el gol que te encantó realmente lo tenés guardado ahí en un rincón de la memoria un bellavista es un muy buen gol fuera del área de Zurda justo entró en el ángulo así que fue un muy lindo gol después algún torneo regional que 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 ha servido para que sigamos avanzando porque eran muy competitivos los torneos regionales y bueno alguno bastante lindo ¿en qué momento no sé si fue una decisión personal del club o entre los dos de decir bueno cierro la puerta de Liniers y me voy de acá? en un momento que sentía que no que no podía dar un salto de calidad o porque también me conocía en algunos aspectos y nada justo era se había hecho algo muy lindo acá en el club automoto yo siempre fui muy muy hincha muy muy pasional del club y quería venir a jugar acá con mi gente justo ese año se juntaba el clásico acá en la ciudad porque habían estado en diferentes ligas jugando y bueno quise venir a vivir esa experiencia de jugar en mi club en la primera y bueno hace bastante que estamos acá 2005 2005 si 2005 sí quería venir mi cabeza estaba acá a veces y sabía que por ahí allá a Liniers me iba a dar otras cosas otra otra virilera porque eso es lo que te da Liniers pero la tenía que luchar más acá por ahí sabía que iba a jugar y que realmente a mí lo que me hacía feliz era jugar así que nada opté por tomar esa decisión otra también porque iba a tener tiempo para me quedaban un par de años y ya estaban en los últimos años de la carrera y quería terminarla y por ahí cuando ves que no puedes dar el salto de calidad priorizas el estudio así que bueno tomé esa decisión que creo que está bien bien hacemos otra pausa me seguís acompañando dale otra pausa en Magazine y seguimos charlando con Hernán Bilbao y ¡Rios! ¡Rios! En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad, generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torkins. Continuamos en esta charla, en este mano a mano con Hernán Bilbao. Realmente un placer para nosotros poder charlar con él y hacer este repaso por su vida deportiva. Y ya pasamos por las inferiores, de Automoto, de Liniers, su carrera dentro de Liniers ya en primera división y lo que decía en el bloque anterior sobre el final. Esa decisión de decir, bueno, nada, doy vuelta a la página, vuelve a Automoto después de varios años y bueno, encara ya otra etapa de su vida deportiva. Pero antes de meternos en la liga de Coronel Suárez, ya en el 2005 cuando vos llegabas a la institución, estuviste participando igualmente un par de años antes por algunos partidos que eran Interligas. Interligas, sí. Justo Liniers el campeonato había terminado a fines de octubre y hablando con la gente de acá, justo surgía la posibilidad de jugar a Interligas porque se hacía también, era como la Liga de la Sierra, que se hacía en los últimos meses de noviembre y diciembre y nada, justo con Automoto jugaba contra los pibes del club y se iba a venir a dar una mano y colaborar con el club. Así que bueno, nada, vine por dos meses. ¿Y cómo fue ese regreso? Porque bueno, desde el 2000, perdón, tenías 14 años, la última vez, que habías jugado en inferior, 12, 13. Y ahí creo que tenía 19, 20, no me acuerdo bien. Pero había pasado, bueno, 5, 6 años había pasado. ¿Y cómo fue eso después de...? Porque ahí fue tu debut en primera división con Automoto. Claro, tenés razón. Sí, fue muy loco porque me lo consultaron y... Bueno, todo bien, le digo, pero vayan a hablar ustedes con los dirigentes porque yo sabía que los dirigentes eran medio más complicados y bueno, fueron dos personas, creo, Banoli y Mancinelli. Así que bueno, hablaron con los dirigentes y me dieron a préstamo hasta el 31 de diciembre. Así que bueno, pude jugar gran parte del torneo. Llegamos a la final. Y pude jugar una sola final porque la otra final se jugó el 6 de enero. Así que no pude jugar la segunda final y me quería matar. Jugué hasta el 31... Se jugó el 30 de... Llegamos a la final. Se jugó el 30 de diciembre, la primera final. Y la segunda final no la pude jugar. Así que una bronca tremenda. Porque uno lo que más quiere es jugar ese partido definitivo. Así que nada. No pude jugar la segunda final y me quedé con una bronca tremenda. Después me enteré con el tiempo que se podía haber hecho algo como una extensión del contrato. Pero bueno, en ese momento no lo sabía ni yo ni los dirigentes de acá. Y bueno, la segunda final no la pude jugar y me quedó un sabor bastante amargo. Bueno, y de ahí... Ahí estamos hablando año 2000. 2000 me parece, sí. 2000, 2001, ahí estaría más o menos. 2000, 2000 me parece. 2000. Bien. Y después de ahí sí, ya pegás el salto a 2005, que ahí es donde ya te venís definitivamente a... A Automoto. A Automoto. Ya en Automoto, ¿cómo fue ese regreso? Porque una cosa era venir a jugar por dos meses y te ibas y volvías a la realidad, obviamente, de Liniers. Pero después ya cuando desembarcaste nuevamente, trajiste la valija y dijiste, acá me quedo. No, no. Fue muy esperado, fue muy buscado, porque yo siempre quise venir. Si bien podría haber estado en Liniers, como te dije hoy, tuve que tomar las decisiones y... Nada, tenía ganas de venir a Automoto. Justo se presentaba una liga muy linda, justo a Unión que regresaba y... Y bueno, nada, quería vivir esa experiencia y... No de grande, sino más de mi plenitud, así que pude venir y lograr el... En Liniers, Juan, en Automoto. Y cómo, a ver, fueron muchos años. De hecho, son muchos años. Son muchos. Dentro de Automoto, ya desde el año 2005 a esta parte, 15 años, prácticamente. Si bien, bueno, ahora este último impas por distintas lesiones y demás, pero... ¿Cómo fue este camino dentro de Automoto en la Liga de Coronel Suárez? ¿Cómo lo viviste ya con un jugador maduro y con cierta experiencia que el resto de tus compañeros por ahí no la tenían, con este roce ya desde los 14 hasta los casi 25 años, casi 10 años jugando para Liniers, con un rodaje, jugando torneos del interior y demás, llegás con 25 años y cómo te acomodás en esa realidad? Nada, traté siempre de sumar, traté de... Porque antes eran más amatueros, ahora se fue profesionalizando mucho. Entonces traté de sumar, traté de sumar del lado de la compañera de los técnicos, tratando de... de guiándolo, porque por tener la experiencia allá en Bahía, y tratar de... de encaminar al club para... para que, bueno, vaya tomando ese... ese camino que... que está tomando, que tomó hoy en día, ese progreso y esas... esas ganas de, bueno, de triunfar y de ser alguien importante en la liga. Pero bueno, no fue fácil, llegó a un proceso. Gracias a Dios siempre... este... hemos contado con... con chicos de acá que, bueno, que... que han, este... mantenido al club y... en las épocas que por ahí en... el club no estaba económicamente tan bien, desde lo económico, aunque no se han podido traer refuerzos, los clubes... los pibes de acá siempre pusieron... este... el lomo y, bueno, fueron para adelante y... y, entre todo, trataron de dejar el club... este... lo mejor posible y... y tratando siempre de... la automoto, bueno, que esté ahí en la lucha. Por ahí hay algunos que no han ido bien, hay algunos que no han ido tan bien, pero bueno, fue... creo que hemos ido de menor a mayor y... y... tratando también mucho de educar, de charlar con la gente... y... 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 buscar las mejores posturas y las mejores decisiones porque... eh... quiera o no, eh... el club se ha hecho grande y... y hay que tomar decisiones que... que por ahí... eh... en ese momento no estábamos a la altura y con el tiempo sí, fuimos, este... manteniendo los criterios y machacando, y machacando, y machacando, y hoy el club, este... eh... está bastante bien. Eh... te tocó vivir distintos procesos. Han desfilado técnicos, dos técnicos por año, era una época, sobre todo los primeros años, ¿no? con los clásicos muy conflictivos, más problemas afuera de la cancha que adentro, si bien adentro había un que otro roce, normal de partido, pero... sí, sí, sí. el problema estaba mucho más afuera que adentro. eh... y en el medio de todo eso, claro, lo decías vos, era un aprendizaje, mientras el simpatizante quería ganar el clásico y salir campeón, me imagino, ustedes adentro tratando de ir acomodando las piezas en una liga nueva, eh... en esto de ir construyendo de a poquito, de... había que ordenar escuelita, inferiores, y uno quería salir campeón en primera división, digamos, ¿no? era la antítesis, ¿no? digamos, entre una realidad y lo que pensaba el jugador más lo que pensaba el hincha, ¿no? exactamente, bueno, costó eso de machacar, que antes era primera, 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 y bueno, este... por ahí era más fácil cambiar el técnico que a un montón de jugadores, y bueno, y por ahí se vivían los clásicos, se vivía el fútbol acá, eh... así que nada, parecía el club de primera, que no, los técnicos por ahí a mitad de campeonatos se tenían que ir, este... y bueno, eh... uno era apasional y la gente era apasional y buscaba resultados, y... y bueno, después fuimos aprendiendo que bueno, que el secreto está abajo, no está arriba, y bueno, pero fue una educación y una... eh... una lavada de cabeza a cierta gente para que... para que se dé cuenta y... eh... por más que... que llegue a primera y si no tenés un buen aprendizaje abajo, es muy difícil todo, entonces, tuvimos que... hablar con dirigentes, hablar con gente, explicar, y eso lleva su tiempo. Bueno, eso es parte también del trabajo de... de que se va transformando en referente del plantel, ¿no? Digamos, esto de ir a poner la cara para lo bueno y para lo malo, ¿no? Sí, sí. Pero todo más para lo malo que para lo bueno. Lo bueno nadie te va a decir nada, para lo malo hay que poner la cara siempre. Y aparte, bueno, este... uno dice las cosas, las tiene que decir y seguramente al que le dice las cosas no le va a gustar y... tanto dirigentes como compañeros y uno no es el dueño de la verdad, pero bueno, uno ha habido situaciones que por ahí puede darle un mensaje o una palabra de ayuda y bueno, por ahí hay que decírsela bien y por ahí hay que poner cara de perro. Entonces, eso no gusta y bueno, por ahí conlleva problemas, pero bueno, yo creo que después de los problemas vienen las soluciones y siempre, bueno, hay que mirar con el vaso siempre lleno y bien positivo. Ahora, el tema de los clásicos, ¿no? ¿Cómo lo vivías? Porque esto ¿cómo marcabas? Sos una persona muy pasional, sos un simpatizante jugador o un jugador simpatizante. Es una, digamos, si bien los que nacen en el club obviamente son hinchas de la institución, pero el que te conoce un poquito sabe que vos los partidos, los clásicos, los vivías de una manera muy particular. verte, una cosa ilógica, verte de temprano en la cancha colgando banderas cuando vos decís pero pará, ¿qué haces parado a cinco metros de altura colgando una bandera cuando dentro de dos horas tenés que estar en el vestuario cambiándote? Lo vivías siempre de una manera muy particular, pero contame eso, lo que por ahí no nos enteramos, ¿qué es esto de en tu casa, camino a la cancha, el vestuario y salir a la cancha después? Sí, lo vivía, lo vivía pleno y un poco creo que lo hacía porque me gusta, me gusta el folclore, me gusta lo que es la gente, creo que le da al fútbol algo distinto, que ningún deporte se lo da, creo que lo hacía también un poco porque mantenía la cabeza ocupada y no pensaba tanto en el partido porque si no vos te das tanta manija que después en el partido llegás muy cansado y no move las patas, así que creo que lo hacía por gusto, por, como te decía, para no pensar tan en el partido y para estar ocupada la mente y porque, bueno, para transmitirle a mis compañeros el amor por el club, el sentimiento de pertenencia y, bueno, trataba de que cuando todos estamos encaminados y todos pensamos más o menos parecidos, al club le ha ido bastante bien y, bueno, hemos tenido la posibilidad de ganar bastantes clásicos, así que, bueno, creo que no hay un método que lo... Lo aplicaste siempre. Lo aplicaste, sí, traté de aplicarlo siempre y traté de de vencerlo así porque así lo sentía, no, no, no vendía humo ni nada. Ahora, cuando salís a la cancha, ahí, digamos, se apaga todo eso y te concentrás en el partido o tenés esa virtud de poder disfrutar o de estar atento a lo que pasa afuera, también adentro. Los primeros partidos que llegué acá me costó, sí, me costó porque era bastante temperamental, me importaba lo que pasaba afuera, me importaba lo que pasaba adentro. Después, con el tiempo, lo fui tratando de superar porque si no no podés, o estás de un lado o estás del otro. Entonces, después fui aprendiendo y ya después a lo último no escuchaba ni las putas, ni los cantos, no escuchaba ni nada. Trataba de compenetrarme en la cancha y vivir el partido tratando de vivirlo, pero a través de alguna indicación, a través de alguna situación con mis compañeros para estar atento y alerta porque si vos estás en la cabeza en otro lado no estás dando el 100% y creo o no, después de algunos partidos, de algunos clásicos lo pude más o menos controlar y por eso te digo que también fue un aprendizaje para mí aprender a disfrutar de pequeñas cosas desde de sacar un lateral hasta de tirar un caño o bueno, o cliarse con un compañero pero que quede en una pelea y ya está porque rápidamente el partido sigue y si vos te quedaste en la lucha te sacó y si te sacó te gana el rival y seguramente a mí me han sacado muchas veces las primeras veces y bueno después te tiene que pasar eso si no, ¿cómo aprendes? ¿cómo aprendemos? Seguro, el que hace se equivoca es así ahora hoy te preguntaba en Iñer con quien te sentías más cómodo y demás en Automoto de los planteles que has integrado del 2005 hasta el último año que jugaste no sé si digamos no te iba a decir el plantel pero a ver algunos jugadores con lo que realmente también te entendía te tocó jugar otra vez con Araneta por ejemplo sí, sí con muchos jugadores muchos jugadores del club me he sentido muy bien por ahí con Enero Ávila por ahí no hemos sentido muy bien porque bueno más o menos nos entendíamos hemos jugado mucho tiempo juntos y eso te da te da el plug con el Chapio Laneta con un montón de gente por ahí sería no acordarme de mucha gente pero sí con mucha gente me he sentido por ahí te nombro a ellos porque por ahí son los que mejores fútbol impartían entonces pero después con muchos compañeros hemos tenido equipos muy buenos como el 2006 que bueno no tuvimos la suerte de perder la semifinal el 2014 llegar a una final con muchos pibes del club de la apertura y bueno no poder ganarla pero un equipo muy lindo con Billy Guiatti como el técnico y ha hecho creo que en ese año hemos dado un salto de calidad de lo futbolístico bueno hay muchos chicos Berlín no sé me acuerdo uno siempre se acuerda de los que van para arriba no de los que van para abajo pero bueno tanto los defensores como los los mediocampistas como los volantes me acuerdo bueno Matizala Justo un montón de chicos que siempre han tratado bien a la pelota y han tratado de jugar al fútbol y bueno después la coronamos un poco sin ser un equipo tan vistoso por ahí en el 2017 poder haber llegado a una final con más hambre que que buen fútbol que es de buen fútbol y creo que bueno ahí con Genever éramos distintas características pero bueno nos congeniábamos bastante bien porque él tenía lo que yo no tenía que yo no iba en retroceso con la velocidad y él iba para adelante como un campeón así que en ese sentido por ahí nos llevábamos bastante bien vos decías y nombraste un par de equipos por ahí te ha tocado eso que es lo que suele pasar a veces en el fútbol donde hay un buen plantel que es para ser campeón las cosas no se te dan y un 2017 donde el equipo tal vez no estaba en la agenda de nadie de que sea finalista de la temporada y de repente se encuentran jugando una final con esto que marcas vos tal vez no tan vistoso no tanto juego con más entrega de corazón tal vez exactamente si a veces bueno y que le faltó automoto ese año en 2017 2017 no creo que estuvimos a la altura de la final por ahí creo que acá fue medio injusto porque nos cobraron un penal que solamente lo vio el árbitro ahí ya ponerte en ventaja correr atrás creo que si bien estuvimos a la altura que empatamos enseguida después el equipo se descuidó nos metieron el gol y bueno nos metieron el tercero y después nos pusimos entre a dos creo que lo luchamos que estuvimos de igual a igual hasta que hasta por muchos momentos mejor nosotros que ellos pero bueno ellos tenían creo más individualidades que nosotros más jerarquía en algunos puestos puntuales y más experiencia creo que eso si vos sacando conclusiones la experiencia sería experiencia en algunos puestos clave porque había muchos chicos jóvenes que para muchos era su primera final su primera situación de adrenalina y de nervios creo que nos faltó experiencia manejar momentos y la segunda final creo que tuvimos al palo y palo pero bueno no pudimos hacer el gol y eso te va llevando a la desesperación no mantenerle a la calma y nada nos prometieron un gol a ellos y se nos hizo creo cuesta arriba y nada creo que nos ganaron bien fueron dignos campeones ¿tenés amigos de Unión? ¿rivales? a ver amigos a ver amigos a mí me alcanza con una sola mano y me sobran dedos digo amigos los amigos son esos que son casi hermanos son los hermanos que llevan la vida yo te digo a ver conocido por no decirte amigos porque amigos de verdad uno puede tener un par de esos que son confidentes pero son poquito digamos gente con la que uno tiene afecto tiene cierto aprecio algún conocido tengo cargada alguna apuesta no cargada no porque yo trato de mantener respeto porque es un ida y vuelta después vuelve no no a mí no me gustaría que me gasten porque por ahí es otra cosa hay gente que disfruta del ida y vuelta del gaste pero yo no disfruto porque no me gusta pero sí algún conocido tengo por ahí no amigo a amigo pero algún conocido sí ¿cómo lo ves automoto hoy? digamos vos estás dentro de la institución estás como profe y demás y cómo ves el mundo en general el mundillo automoto en esto que vos marcabas se arrancó de una manera muy amateur y se fue profesionalizando como está pasando con varios equipos desde la liga de Suárez y entre ellos automoto que fue uno de los últimos que se fue agregando si bien hace ya varios años juntamente con con Unión pero ¿cómo lo ves hoy automoto que es protagonista por ejemplo los inferiores lo cual vos marcabas al comienzo que es un poco la base de toda institución sí sí totalmente hoy lo veo con un panorama del tentador creo que hay algunas cosas por mejorar siempre hay algo para mejorar pero creo que vamos por el camino correcto el secreto está en abajo y por ahí se valoriza más el de arriba que el de abajo y bueno eso lo tenemos que cambiar tenemos que hacer una lucha y una concientización dentro del club porque el que más valoraba desde todo punto de vista de económico hasta en importancia porque realmente lo que a uno le gusta es en lo primera pero bueno cuando nos demos cuenta que el secreto está abajo y bueno más personas y cada uno entendamos y que asumimos cada día más para que entendamos eso ahí vamos a sacar gente de acá gente que lo vive al club que lo vive toda una vida y no trayendo tanta gente de afuera que por ahí juega un año y se va y que esas platas se le podrían invertir en obras yo porque soy un defensor de los chicos de acá me gusta mucho el jugador que la siente la camiseta el jugador que transmite algo si bien hay mucha gente de afuera que representa al club y que lo que lo que lo vive a uno por gusto y por opinión me gusta eso vuelvo a la pregunta que te hice al comienzo del programa con la cual arrancamos porque yo te decía no sabía cómo presentarte si como un ex jugador como un jugador y cómo sigue la historia digamos te pasa por la cabeza de a ver si da esa posibilidad no te digo de ser el protagonista porque obviamente vos lo decías ya en el año 2017 vos también encontraste o ibas encontrando otro lugar dentro del funcionamiento y lo entendiste y fuiste al banco y supiste cuándo era el momento para entrar también y eso son pocos creo que se dan cuenta a veces creo que a veces el ego de uno o la cabeza de uno hace que como todo va a mucha velocidad pero el cuerpo va marcando otra realidad existe la posibilidad que no sé si tal vez te regales vos y a la gente unos minutos como para decir ya está un ratito y me voy pasa por la cabeza existe la posibilidad todavía no lo evaluás no lo querés pensar creo que no lo quiero pensar tampoco es una sovenia pero creo que es muy difícil creo que lo difícil en la vida es cerrar etapas y bueno eso me está costando porque uno se lesiona viva toda la vida de la pelota y a veces cerrar etapas y bueno es decir hasta acá llegué es difícil imaginate que le ha pasado Almeida que ha dejado de jugar al fútbol se sentía mal en la casa volvió así que nada trato de no pensar mucho si se tiene que dar se va a dar si no se tiene que dar no se va a dar pero bueno tratar de no estresarme mucho con eso porque porque si no es una carga para mí y yo a esta altura de mi vida no prefiero otra etapa así que bueno por ahí capaz que me dan ganas de entrenar por ahí no me dan ganas así que nada primero tengo que saber cómo estoy yo creo de de la parte física de la parte del cuerpo porque hay dolores que antes no aparecían ahora aparecen así que nada más o menos no sé si te di la respuesta pero traté de redondear un poco ¿cómo disfrutás el fútbol de afuera? el automoto ¿eh? sí, sí ¿vas a la cancha? sí, voy a la cancha trato de ir siempre ¿sufrís? sí, sufro pero bueno por ahí me voy a la hinchada por ahí trato de cantar y así no es como una forma de descargar eso lo has hecho como jugador sí o lesionado o expulsado has estado en la lo he hecho siempre porque es una forma de mechada me vuelvo loco entonces para no volverme tanto loco loco descargo y vivo mi partido a mi forma por ahí otra lo viven de otra forma yo prefiero no putear tanto porque no putear tanto me gusta ese tema a ver qué se le puede decir al simpatizante porque a ver la gente está muy acostumbrada a insultar a reclamar a demandar sin conocer lo que está pasando dentro de una institución dentro de un plantel dentro de un cuerpo técnico dentro de una comisión directiva también van a hacer catarsis ¿no? sí distinto cuando vas a una ciudad que sos un número de documento más no sabes quién sos el 9 sos el 10 sería hipócrita si te decía que no pero acá se vive así la entiendo la gente el dirigente siempre dice a ver en vez de insultar sumate y vení a trabajar sí eso es cierto eso es cierto esa es la respuesta más rápida y fácil yo no estoy de acuerdo con los que putean por ahí a nuestros jugadores por ahí al árbitro en eso lo entiendo porque creo que forma parte del fútbol no es lo correcto el rival tampoco es lo correcto pero bueno hay veces que no te puedes controlar y entiendo la gente que hace eso lo que te diría sería un hipócrita por eso te digo que sí que no lo entendería vamos a la verdad no está bien no no es correcto pero bueno el que jugó al fútbol el que lo vivió el que estuvo dentro de la cancha por ahí algunos disfrutan mucho que lo putean caso Chilaver decía que se agrandaba cuando mal lo putean entonces yo creo que está dentro del fútbol y creo que está dentro del folclore cuando yo paso a las mayores ahí no es correcto así que bueno no te voy a decir la respuesta que le escuchó porque yo yo lo vivo así a ver lo que sí te voy a pedir un mensaje para los chicos el chico ese que le gusta el fútbol que se ilusiona los chicos tienen acceso a un montón de digamos lo que es internet y demás a través de las distintas plataformas y sueñan con ser futbolistas todos desde que nacen ya empiezan en la escuelita en el club que sea quieren ser jugadores ¿cuál es la recomendación que se le pueda dar a un chico para que bueno que pelee por ese sueño después hay un montón de factores que dependen más allá del talento particular la dedicación y demás que va a tener una chance más seguro si va a ser responsable con el tiempo no nada que se discipline creo que los deportes de grupo enseñan mucho generan muchos valores que marcan en la vida creo que que es muy difícil ser constante pero bueno los deportes de grupo de conjunto colectivos ayudan a eso a que por ahí en alguna cosa que en la escuela por ahí no le va tan bien y que le cuesta un poquito más el deporte ayuda a que más o menos encaje en una ciudad que sea integrado así que nada que trate de entrenar es fundamental el día a día hoy no es como antes que que tenías menos entrenamiento hoy tenés entrenamiento todos los días más en la escuela más un montón de situaciones que tenés o que para ahí los padres le pueden dar la oportunidad de ir a inglés o de ir a otros talleres o otras otras cosas que les gustan hay que organizarse en el tiempo y eso es lo difícil porque por ahí también hoy existen otras tentaciones como su celular las maquinitas que nos llevan tiempo y más que nada a los pibes pero bueno más que nada no sé si a los pibes porque a los pibes les gusta y van a la cancha con ganas a los padres por ahí que traten de no castigarlos tanto con el entrenamiento con el fútbol porque creo que es un aprendizaje hasta más importante que a veces que en la escuela los deportes y nada que traten de no quitarle eso que traten de buscarle la vuelta y de hablar y comunicarse con los entrenadores que juntos en conjunto tenemos que encontrar la solución porque lo más fácil es cortarle al pibe algo y por más que le corte algo al pibe si no buscas la vuelta no vas a encontrar la solución a ver ¿qué significa? y ya estamos cerrando y obviamente agradeciendo la predisposición tuya pero cuando yo te digo automoto ¿qué significa automoto para vos? y para no escribirlo muy mi segunda casa mi segunda casa creo que es mi segunda casa donde me sentí muy importante muy muy contenido muy muy querido muy nada donde aprendí muchas cosas en la vida y nada justo no tengo una cuadra de mi casa así que donde me pasé la mayor cantidad de tiempo de mi vida primero mi casa y mi segunda casa mi lugar en el mundo sería ¿el día que te retires te gustaría ser técnico? ¿lo pensás? sí yo hice el curso de técnico cuando estaba estudiando en Bahía justo por eso también le da ciertas decisiones y justo me dio tiempo para hacer el curso de técnico sí pero bueno tengo que esperar el momento creo que no hay que quemar etapas y ya va a llegar el momento si tiene que ser y si no tiene que ser no llegará la última ahora sí ¿te arrepentís de algo? de las decisiones que has tomado en tu vida deportiva ¿te arrepentís de algo? este camino que llevas ¿cuánto haces en primera? jugando en primera división ¿arrancaste los 16? sí más o menos un par de años 22 años un tirón un tirón no 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 porque en ese momento estaría convencido seguramente después uno se tiene que replantear pero bueno no ha pasado pas pisado ¿no? como se dice así que nada seguramente alguna decisión no habría sido la correcta pero bueno uno no se tiene que repetir de nada porque para eso esas malas decisiones seguramente sirvieron de aprendizaje así que no Hernán gracias por el tiempo y por permitirnos compartir con la gente esta linda charla ¿sí? y vamos a estar atentos a lo que decidas vamos a estar atentos a lo que decidas porque bueno yo insisto yo te lo he dicho a vos siempre lo digo en público es el mejor jugador que yo he visto es Hernán Bilbao y te he disfrutado muchísimo así que nada estoy atento para lo que decidas obviamente ¿no? cada uno sabe lo que tiene que hacer en su momento vos decías no hay que quemar etapas y demás todo es aprendizaje pero nada así que nada lo mejor para lo que decidas lo mejor para lo que decidas y nuevamente gracias por estar acá no te agradezco las palabras espero que haya salido una charla linda para la gente y para bueno hacía mucho que no charlábamos y bueno nada no mucho más tampoco gracias Hernán no gracias a vos bueno nosotros ya nos estamos despidiendo de este programa especial este mano a mano con Hernán el mago Bilbao que bueno realmente estaba bueno para que la gente los chicos sobre todo que a veces obviamente lo han disfrutado dentro de una cancha pero por ahí no conocen su pasado dentro de lo que es el fútbol desde sus comienzos en automoto en Liniers bueno tuvo un camino recorrido y la posibilidad por supuesto de seguir este camino dentro del fútbol en automoto y bueno puntos suspensivos para ver que va a pasar si existe la posibilidad de algunos minutitos más en cancha o tal vez cerrar una etapa más de la vida de Hernán y ya comenzar tal vez esto es lo que ya ha manifestado ha hecho su curso de técnico y le gustaría dirigir en algún momento pero bueno un lindo lujito que nos hemos dado en Magazine en estos especiales que estamos haciendo en verano aquí en la pantalla de Canal 2 como siempre gracias por acompañarnos y nos vamos a estar reencontrando el próximo día martes ¡Suscríbete!